¡Lleva! ¡Igual otra vez! La muchachita es tan roqueta Y tiene un ángel particular La muchachita es a cara rosa Y de muchacha muy circular Esta volada me llena el alma Y me hipotiza su caminar Con su sonrisa me roba el aire Con tu razón no la puedo olvidar La muchachita es tan roqueta Y tiene un ángel particular La muchachita es a cara rosa Y tiene un ángel particular La muchachita es tan roqueta La muchachita es tan roqueta La muchachita es tan roqueta ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal!